No he hablado mucho, simplemente decir que el objetivo en los últimos años ha sido precisamente eso, de ir consolidando el festival, darle una identidad de una imagen cada vez más definida. Este año coinciden las fechas de celebración del festival con el puente de mayo, y por tanto el equipo ha hecho un gran esfuerzo para hacerlo más atractivo, concentrar cada vez más actividad dentro del propio recinto de Cineteca, de Notedera, para crear más ambiente, digamos, del festival. Y lo que podremos decir, de algún modo, lo que se ha ido haciendo en los últimos años, es ser, digamos, definiendo este festival, lo comenta Madrid, casi como un festival de festivales. Es una oportunidad en un único lugar, en un aspecto muy concreto, en un ambiente festivo, de poder ver lo mejor que ha habido durante el año, no solo en España, pero en muchas partes del mundo. Sobre el cine, que da una visión plural, digamos, de la realidad que nos rodea, el cine documental, el cine de la vida real, y con esta selección de lo mejor de lo que ha habido a lo largo del último año, tendremos esa visión a través de la mirada de directores de primera clase de todo el mundo.